Muere Fernando, el toro valenzuela. El mundo del béisbol llora la partida de uno de los grandes del deporte aquí en México y del deporte mundial. Hablamos de Fernando Valenzuela, conocido como el toro de Chaguaquila. Es que él nació justamente en Chaguaquila, Sonora. Y bueno, durante muchos años fue y es todavía una leyenda del béisbol. Él durante muchos años estuvo en las grandes ligas y marcando y poniendo la vara muy alta. Él estuvo en los Dodgers de Los Ángeles y bueno, pues como sabemos, su historia se cuenta por sí sola, con múltiples premios. De hecho, fíjate que es el único mexicano que al llegar combinó un par de premios. En el 81, Fernando el toro valenzuela recibió el premio como novato del año y el Saiyong. Un reconocimiento que eso nunca había pasado con nadie. Bueno, pues lo hizo el toro valenzuela. Obviamente, aquí se desprendía todo un movimiento alrededor de él y del béisbol. Es que muchos fanáticos de todas partes del mundo, incluyendo México, Estados Unidos, por supuesto, allá en Los Ángeles, iban a verlo a él. Era maravilloso saber cómo aquí México se paralizaba cuando jugaba el toro valenzuela. Y cómo ver que los angelinos y aquellos seguidores de los Dodgers también paralizaban todas sus actividades para poder ver al toro valenzuela jugar. Era algo que se llamaba la fernandomanía. Bueno, pues hoy, a los 63 años, Fernando Valenzuela nos ha dejado. Y nos ha dejado con muchos de nosotros queriendo contar su historia, queriendo aprender más de él. Porque como mexicano, como uno de los grandes mexicanos que ha estado en las grandes ligas, insisto, pues es, marcó un estilo, el famoso screwball, que él al momento de, como pitcher, lanza un movimiento de tal manera que, bueno, para los bateadores, imposible de batear. Muy complicado. Justamente logra un picheo limpio en el año 81, logrando así que los Dodgers, que Los Ángeles Dodgers, se volvieran campeones de la Liga Mundial. Así que, bueno, pues es un poco de la información de Fernando Valenzuela. Hoy lo recordamos a los 63 años. Este hombre, nacido en Echaguaquila, Sonora, nos ha dejado. Bueno, comentarios de los doctores dicen que fue un tema con y con problemas cardíacos. Hoy, el número 34, nadie lo puede utilizar en los Dodgers. Es una manera de homenaje que le hacen diferentes equipos en diferentes deportes a los jugadores que han sido leyendas. Bueno, él es uno de ellos. Fernando el Toro Valenzuela, número 34, inmortal. ¡Suscríbete al canal!